Konichiwa, te invito a que te suscribas al canal de Onizama y actives la campanita para que su reino se expanda por completo Hola, ¿qué tal están? Les habla su Onizama Esperen, pero si ya es octubre, mi mes favorito, y para esto debo estar listo Perfecto, ahora el fondo, este se ve super genérico Bien, aunque es más genérico, pero está mejor Como resultado de la pasada encuesta realizada en mi página de Facebook Esto, pervertidos, ha sido el video que ha salido ganador Recuerden que si desean escoger el video del próximo viernes, no olviden seguirme en mi Facebook como Twitter Los links están aquí en la descripción Con el pasado problema que tuve en el video de la semana anterior Que me cayeron literal más de 16 copyrights Es que me la metieron por todos lados He optado por cambiar un poco el formato de presentación de mis videos A ver cómo me va A lo largo que llevo viendo anime Mis conocimientos como poderes se han ido incrementando conforme pasan los años Volviéndome un hombre de cultura cada vez más sabio y con gustos más refinados Y no me van a dejar mentir Siempre que se estrena o descubrimos un nuevo anime Y sale alguna nueva waifu de nuestro gusto Después de acabar el episodio hacemos automáticamente lo siguiente Es por esto mismo que les traigo las waifus de anime Más profanadas endojinchis de la historia Oh yeah Esas waifus que por alguna razón entre los otakus Destacan por su enorme popularidad por encima de todas Pues cuentan con un repertorio con una enorme cantidad de dojinchis H A diferencia de muchas otras Por eso si deseas ver si tu waifu forma parte de esta lista suculenta Porque no es cualquier profanación No es un simple fanart Es todo un manga completo en su mayoría con historia y dedicación Pues la mayoría cuenta con más de 15 páginas de pura suculencia Oh si Estas personas creadoras de estos dos ninchis Si que le meten empeño como cariño Cabe recalcar que no agregaré a los waifus de Tohu Project Porque literalmente toda la lista sería de esa franquicia de videojuegos Por alguna extraña razón Las waifus de ese videojuego anime Son las más profanadas de toda la historia H Tampoco repetiré los personajes de un mismo anime Solo voy a agregar al personaje más famoso O vaya Con más dojinchis de su franquicia misma Sumado a que tampoco contaré a las waifus de videojuegos Pues esta lista solo abarca a waifus de anime Que hayan sido emitidos Y como regalo de parte de su Onizama Sabemos que entre todos los dojinchis que hay de algunas waifus Están las joyas mejor dibujadas Con mejor historia y detalle Y a detalle me refiero a dibujo y que se parezcan a los personajes Haciendo de esta manera Que estos dojinchis destaquen por encima de todo el gran repertorio de dojinchis que cuentan estas waifus Es por eso mismo que también agregaré en la parte de abajo durante cada mención de las waifus de esta lista Los mejores códigos nucleares que tienen estas waifus Sin más que agregar Comencemos con esta lista Que no ha sido sencilla de realizar Puesto que imaginen recopilar esta información Y estar haciendo pausas cada cierto tiempo No sé Estas son las waifus del anime con más dojinchis H Que comience la suculencia Oh yeah Comenzamos con una favorita de muchos Aunque a mi la dvd Mi preferida es Golden Darkness Oh si Calidad papá Y abrimos este video con Mikan Yuki De la franquicia Tu love ru La hermana menor de Rito Puercos Con más de 550 dojinchis Mikan se convierte en una de las waifus con más dojinchis de todas Y abajo están todos los códigos nucleares de los mejores de todos a mi punto de vista Me sorprende mucho esto Puesto que creo que puedo mencionar rápidamente cuatro cosas del porqué Esto está muy pero muy mal Y para los que conocen tu love ru Sabrán muy bien a lo que me refiero La siguiente es una de mis waifus supremas Y es que es fecha que aún me duele su destino De hecho estoy trabajando en un video sobre su infame anime Y con una cantidad de más de 570 deliciosos dojinchis Tenemos a mi waifu Kuro Neko De la infumable franquicia Oreimo Abajo están los mejores códigos nucleares de la waifu Tengan cuidado puercos que es mía El siguiente puesto es compartido por dos waifus Una que no me voy a permitir que vean los códigos obviamente Porque está muy pero muy mal Y la otra cuyo anime es de mis preferidos Y ambas waifus curiosamente cuentan con la misma cantidad de Más de 590 dojinchis Y este puesto es compartido entre Mikoto Misaka De Tuharu Kaguku no Reigun Y de Komura Akemi De Magic Madoka Es que esta gente si que no perdona a nadie Y si que están algo pero muy densos La siguiente waifu La siguiente waifu me sorprende que no haya estado su compañera Pues según yo esta tiene más popularidad entre los otakus Pero el mundo de LH es algo muy pero muy random a veces Y con más de 620 suculentos dojinchis Tenemos a la waifu Maki Nishikino De Love Life De todas formas las demás waifus entran como cameos en sus mejores dojinchis Y aquí están los códigos nucleares La siguiente es una favorita de muchos Y la primera jalada de ganso de muchos otros Y con una cantidad que la DVD yo estaba esperando que tuviera mucho más De 660 dojinchis Tenemos a la sensual Nami De One Piece Lamentablemente no todos logran recrearla bien Así que batallé en escoger los mejores códigos Creo que a esta waifu difícilmente le van a poder hacer honor algún día La waifu que viene era de esperarse Y cuando estaba haciendo la lista recopilando información Si recopilando No me sorprendió que estuviera en lo más mínimo Superando a Nami Y con más de 680 dojinchis Tenemos a la prima norteña del Kiritos Que es Kasuto Kiriwaya Y déjenme decirles que esta gente creadora de estos dojinchis Han sabido plasmarla muy pero muy bien Es que tiene muy buena calidad Ustedes y sus gansos no se van a arrepentir Entramos ya a las ligas mayores gente Y la siguiente waifu se lleva con un gran honor Por ser la que cuenta con más dojinchis de su franquicia Puesto que en ella hay muchas pero muchas waifus de calidad Y para que ella se corone como la que tiene más Es de tener mucho pero mucho respeto Y con más de 830 deliciosos dojinchis La waifu Rin Tozoka De Fate se lleva este merecidísimo puesto Escuchan esto Escuchan esto Aquí solo pronunciaré a la waifu Uno de mis primeros amores en mis inicios en el anime Y en la DVD No esperé que estuviera ni siquiera en la lista esta Y estoy hablando de la waifu Sakura Kinomoto De Sakura Card Captor Con más de 870 enfermos dojinchis Se lleva este puesto Así que pasémonos a la siguiente Porque no quiero que me tumen el video Y no quiero tener problemas con el FBI Las siguientes dos últimos puestos Siendo las waifus con más dojinchis de todos los tiempos Yo consideraría que esto es más que nada Por la fecha de creación de ellas Teniendo ya pero ya varios años Desde sus primeras emisiones Que han ido formando una enorme fanbase de papus De todas las edades Y es por esto Y en el puesto de plata Con un Ahorita que lo menciono Es increíble Que una loli Este en el puesto de bronce De las waifu con más dojinchis de todos los tiempos Kami-sama Perdónanos No saben lo que hacen En el puesto de plata Con más de 890 dojinchis Tenemos a la waifu Nanoha Takamashi De las Magical Girls Me van a funar Lo sé Pero como a muchos les ha ocurrido Con bastantes animes Esta la acabo de conocer ahorita mismo Por los dojinchis Y aquí están los mejores A mi gusto culinario Y de esta manera compañeros Llegamos a la medalla de oro La waifu suprema En cuestión de popularidad Para profanar en los dojinchis Con una friolenta cantidad deliciosa Que rebasa Por mucho a las demás de la lista Superando hasta por 3 veces La cantidad de algunas de las que han estado aquí Tenemos a la waifu de waifus Una favorita de muchos Y con mucho honor sin duda alguna Contando con una abismal cantidad De más de 1700 dojinchis en su repertorio Es que se te va a caer el ganso Si le dedicarías una para cada dojinchis Tenemos a la irónica Calienta desayunos Asuka De Evangelion O como dicen mis panas Evangelion Mal pronunciado Esto si les soy sincero Me ha sacado mucho de onda Pues esperaba la verdad Encontrarme con la waifu Misato Pero quien soy yo Para decirle a la banda Con que se van a estrujar el pájaro Y como ya saben Y para serles muy pero muy francos Si que tiene unos muy Pero muy bien dibujados Y de calidad VIP Les dejo Los códigos nucleares De esta waifu Y sin duda alguna No se van a arrepentir Es así como Asuka Se corona como la waifu De anime Más profanada De todos los tiempos Igual y luego Puedo hacer un video De los anime En general Con más dojinchis Porque al juntar Todas las waifus De sus respectivos animes Cambia abismalmente El número Y por ejemplo Evangelion No es Ni el primero De la lista Pues hay algunos Con hasta 14.000 dojinchis Y contando Es que Cuando se trata Destrujar el ganso No hay Limite Oh si Cuéntame ¿Alguna de tus waifus Apareció aquí? Y de ser así ¿Qué sentiste De que sea Una de las más Profanadas De toda la historia Del anime ¿Cuáles te hubieran gustado Que aparecieran? Porque igual Y pueden entrar En la segunda parte De este video Porque créanme Hay aún Muchas waifus Muy buenas Para profanar Y que están En la lista Con una buena Pero muy buena Cantidad de dojinchis Que ustedes Como yo Vamos a disfrutar Enhorabuena Con esta información En tu poder Has aumentado Un nuevo nivel En conocimiento H Y sin duda Estoy muy orgulloso De ti campeón Nos vemos En un próximo video Cuiden en el ganso No lo vayan a aniquilar Porque lo ocupamos Para el siguiente video Se despide El Honizama Sueñen Con sus waifus Oh si Número O time The Dove Our O time We Go ¡Gracias!